buenos días aquí grabando este vídeo para saber cómo están ya teníamos tiempo que no grabamos espero que estos días de pandemia estén los más seguros que estén bien aquí estamos a la espera de aquí en el crucero del toluca valle de mexicali estamos esperando un auditor vamos a revisar algunos ranchos orgánicos que se van a sembrar para esa empresa y ya tenemos casi una hora esperando pero pues vamos a esperar más tiempo a ver cuando llegan y como les digo estamos en un crucero está por ese lado se mira un oxxo en la esquina estamos en la gasolinera al recorrido son para 16 ranchos y esos 16 ranchos pues se tienen que checar todo este día es en diferentes partes del valle a ver si nos alcanza el tiempo esperando de qué les guste el lugar donde van a sembrar la hortaliza que se piensan llevar de este lugar no ha sido fácil hemos batallado mucho estos días con eso de la pandemia pues tenemos que estarnos cuidando tenemos que traer cubrebocas pues en este momento estoy solo aquí dentro la cabina cuando ya una persona anda conmigo pues andamos cubiertos cuando llegamos a un lugar a una tienda no desinfectamos las manos con gel y si 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 se sufre un poco se astidia se molesta pero es el bien es un bien para todos y tenemos que agatar las 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 indicaciones aquí en baja california estamos en maforo naranja y hoy es 30 de julio vamos a entrar agosto pero con la noticia de que quieren abrir áreas públicas como las plazas que que pues conlleva mucha gente quieren abrir las playas y pues está latente el peligro y a todas las personas que 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 quieran salir pues van a extremar más más precauciones porque estamos aún todavía con con esa con esa enfermedad demasiadas personas y hay muchos muchos contagios así que amigos les deseo un bonito día que se la pasen bien y nada pues es aún todavía cuídense mucho traten de no acercarse a mucho a las personas extremando la distancia correspondiente lavarse las manos constantemente trae gel y pues ahí nos vemos en el siguiente vídeo espero que les guste más adelante daremos más más información y pues nada pásasela bien ahorita a las nueve y media acaba de llegar el el auditor se acaba de estacionar ahí si ustedes ven ese picape ahorita estamos esperando al jefe para hacer la caravana ir a hacer ese recorrido para ir a checar los ranchos que les había comentado así que aquí seguiremos aquí seguiremos ahí llegaron mis jefes ahora si vamos a empezar con la caravana ir a a checar esos ranchos que les comenté ok vamos a esperar a que se bajen probablemente uno de ellos se venga conmigo probablemente y yo voy a ser el puntero o sea el guía para llevarlos a cada rancho ok sigan viendo un ratito seguimos grabando me mandaron a por las sodas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a comer, comiendo y ya no vamos, seguimos con los demás ranchos. Creo que va para largo. Aquí vamos por la carretera que viene de la 28 hacia el crucero de Toluca, donde empezó todo, donde empezamos el video. Vamos para ese lado. Aquí está Agrovisión. Aquí está la entrada para la silba. Y así sucesivamente. Esperemos a ver qué resulta después de comer. Después les sigo mostrando. Sale. Ahí estamos entonces. Ahorita nos vemos. Ahora sí, aquí vamos. Vamos rumbo al Nuevo León. Gracias. 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 Vamos aquí afuera de las oficinas. Y pues seguimos transportando por ahí más tarde. Ahí estamos. Y vamos. Aquí vamos para atrás. Vamos por la comida. y estamos aquí en el ejido oaxaca rumbo a mexicali ya dimos vuelta porque vamos a llegar aquí al restaurante condición el pedido de la comida y nada más comentarles que cuando se den la vuelta por acá para el valle de mexicali y llegan aquí elegido oaxaca rumbo a donde vayan lleguen aquí este restaurante se recomendamos la verdad hace muy buena comida el estilo hogar hogareño aquí está mire para que lo vean está aquí enfrente de la secundaria y la regla de las cosas muy buena comida no es y este y esto no es una promoción pagada ni mucho menos no 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 algo bien entonces voy a grabar un poquito nada más vos mientras que me sirven y una vez más se lo recomendamos cuando vengan aquí pasen por el ejido oaxaca llena al restaurante rosas comida mexicana recomendado ok vamos a ver ok ya vamos de salida señores bueno la comida la están sirviendo la empacan y es para llevar una medida para estos días de de la pandemia así que ahí estamos seguimos transmitiendo más tarde recuerden llegar se lo recomendamos otra vez en camino aquí vamos cruzando la famosa guajolotas vamos ya al siguiente rancho ahorita son las 4 de la tarde esperemos alcanzar a ver los 10 ranchos restantes seguiremos ahí informando claro que sí que nos alegara où en Gracias por ver el video. 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 Entonces... Vamos a esperar a los... señores... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Vamos a ver... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Este tractor... Esta... Pero... Una vez más... Vamos a ir... Para... 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 Y... 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 Gracias por ver el video 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 Hasta pronto En el siguiente video Los espero Espero que sea de su agrado Tienen reunión los agricultores Como ven Pásensela bonito Cuídense mucho No se olviden llevar su gel Su cubrebocas Y su sana distancia Ok Ahí nos estamos viendo Adiós 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 Adiós